9 maneras de adelgazar para personas super perezosas Siempre parece que el verano nos alcanza más rápido de lo que estamos preparados. Si no quieres ir al gimnasio, pero si deseas perder esos kilitos de más, rápido y sin esfuerzo, entonces te gustará lo que tenemos preparado. Aprieta tu cinturón Muchos de nosotros casi no tenemos autocontrol cuando tenemos un plato de comida deliciosa frente a nosotros. Pero cuando no pones ciertos límites, todo se descontrola rápidamente y puedes terminar con esos kilos no deseados. Pero existe un método súper simple y práctico que puedes usar para mejorar la situación. Simplemente ata una cinta alrededor de tu cintura antes de cada comida. Cuando sientas que empieza a apretarte demasiado, es la señal para que dejes de comer. Aquí lo tienes. No más comer en exceso. Es tan fácil como eso. Bebe vasos altos Consumimos una sorprendente parte de las calorías innecesarias no de la comida, sino de las bebidas. Es por eso que cada vez que prepares un menú saludable para ti, no debes olvidar las bebidas. Y no te preocupes por solo beber agua o cosas sin azúcar. Todo lo que debes hacer es beber lo que quieras de un vaso alto. Parece paradójico, lo sé. Déjame explicarlo. Una taza de jugo contiene aproximadamente 130 calorías y alrededor de 20 gramos de azúcar. Puedes reducir esta cantidad si tomas un vaso alto. Eso es porque, en promedio, servimos de un 20 a 30% menos de la bebida en vasos altos y delgados que en los cortos. Prueba este truco psicológico y definitivamente verás la diferencia. Come con un temporizador Otra buena manera de evitar comer en exceso es establecer un temporizador para cada comida que consumas. En la actualidad, casi todo el mundo tiene un horario increíblemente ocupado y cuando te apresuras mientras comes, estás obligado a comer en exceso. Esto sucede porque tu cerebro simplemente no tiene suficiente tiempo para recibir la señal de tu estómago cuando está lleno. Entonces, cuando estés a punto de sentarte a comer, configura un temporizador para 20 minutos y trata de comer despacio. También puedes combinar este truco con un par de otros, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Lo que importa es que, con este método estarás lleno al comer solo la mitad de tu plato. No está mal, ¿verdad? Toma baños calientes Investigadores de la Universidad de Loveborough en Inglaterra han hecho un descubrimiento muy interesante. El agua caliente no solo te ayuda a relajarte, también te puede hacer perder peso. Durante sus estudios, encontraron que pasar una hora en un baño caliente quema alrededor de 130 calorías. Eso es básicamente la misma cantidad que pierdes después de caminar durante 30 minutos. Además, tus niveles de azúcar en la sangre disminuyen en un 10%. Una razón más para mimarte con un baño de burbujas. Siempre mantén un plato con frutas sobre la mesa. Ya sabes lo que dicen. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, lo mismo ocurre al revés. Trata de mantener un tazón de fruta en el mostrador o la mesa de cocina en todo momento. Los científicos han descubierto que cuando ves constantemente alimentos saludables, te programas para comer más saludable. Es como comer con los ojos. Es por eso que este truco funciona no solo con frutas y verduras reales, sino también con las imágenes. Intenta suscribirte a grupos de comida saludable en las redes sociales. Pueden darte algunas ideas para chuparte los dedos y te servirán a diversificar tu menú. Siéntate al final de la mesa. Puede sonar extraño, pero incluso tu lugar en la mesa puede marcar la diferencia en lo que respecta a tu peso. Es pura lógica. Cuando te sientas en una mesa redonda de alimentos extremadamente tentadores, es casi imposible no comértelos. Pero si te sientas al final de la mesa, es probable que evites ciertos alimentos simplemente porque son más difíciles de alcanzar. Los verdaderos holgazanes saben de lo que estoy hablando. Este truco es especialmente bueno para fiestas o cenas donde siempre hay un gran banquete sobre la mesa. Cuando todos los demás se quejen de sentirse hinchados y agobiados después de la cena, tú te sentirás muy bien gracias a esta arma secreta. Todos conocemos la sensación satisfactoria de soplar las velas de nuestro pastel de cumpleaños o abrir una botella de champaña en año nuevo. La comida que viene con ciertas tradiciones por lo general parece un poco más sabrosa, ¿no? Bueno, los investigadores de la Universidad de Minnesota también lo piensan. Si has decidido seguir una dieta saludable y ser más consciente de lo que comes, trata de hacer algo bueno antes de comer. Puede ser cualquier cosa que te alegre y que te pone una sonrisa en la cara. Incluso entonces ese brócoli al vapor sin sal y sin mantequilla parecerá la mejor comida de todos los tiempos. Corta los alimentos en trozos pequeños Otra excelente manera de engañarte a ti mismo para comer menos es cortar la comida en pedazos pequeños. Esto le dará a tu cerebro la impresión de que hay más en el plato de lo que hay realmente. Gracias a esto, te sentirás lleno mucho más rápido y no comerás en exceso. Usar un plato más pequeño o reemplazar los cubiertos con palillos funciona de la misma manera. Y si combinas este método con el truco del temporizador que mencionamos anteriormente, obtendrás incluso mejores resultados. Usa tu imaginación Realmente va a gustarte este descubrimiento de la Universidad Carnegie Mellon. Los científicos afirman que un almuerzo imaginario nos ayuda a comer menos en la vida real. En su estudio, resultó que las personas que imaginaron comer M&M's terminaron comiendo menos que otros participantes del experimento. Así que eso significa que no hay nada de malo en soñar despierto con deliciosas albóndigas, rosquillas o galletas con chispas de chocolate. ¿Alguna vez has usado trucos como estos para perder peso? Cuéntanos en los comentarios. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!